Ligia Isabel Rodríguez Lima Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Loja y yo lo que recuerdo, algo que me ha quedado impregnado en mi niñez es los juegos que hacíamos y estuve bonito, me acuerdo, porque yo viví mi primera infancia algo recuerdo en la calle Olmedo y Azuay y luego lo que más me acuerdo es que vivimos en la Villa Matilde fui a la escuela 18 de noviembre luego los estudios secundarios en el colegio Beatriz Cueva de Llora estuve 5 años en el Beatriz Cueva de Llora y me gradué en el colegio Manuel Cabrera Lozano de allí yo pues ingresé a la Universidad Nacional de Loja yo me gradué de bachillerato en química y biología y buscaba una carrera adecuada entonces fui a la universidad y terminé de estudiar la carrera que era la primera promoción en Psicorehabilitación y Educación Especial era una carrera de 6 años he trabajado con mi carrera de profesora universitaria de profesora secundaria también en el colegio Manuel Cabrera Lozano profesionalmente cuando me gradué pude trabajar pero durante mi etapa estudiantil universitaria fui dirigente también pude ser presidenta de la Asociación Femenina Universitaria representante al Consejo Universitario de ese entonces por dos periodos representé a Loja también a nivel internacional en el evento de las juventudes a nivel mundial bueno mi familia más cercana es mi hijo tengo un solo hijo de un matrimonio que duró casi 30 años tengo cuatro hermanos mi padre falleció hacía 16 años tengo a mi madre todavía viviendo conmigo yo creo que la ciudadanía reconoce algo y reconoce en mí una mujer de principio la gente me reconoce también porque ellos dicen ella es luchadora, ella es peleadora yo tampoco no le voy a bajar la guardia a eso pero la gente que me conoce más cercana me conoce la parte humana la parte humana que no me deja ver porque no tengo por qué hacer gala de cuál es mi tipo de solidaridad bueno la meta que yo toda la vida la he tenido o el proyecto de vida que tengo es luchar por una sociedad más justa una sociedad donde no existan inequidades donde todos tengamos derecho a tener una vida digna donde lo que trabajemos o el salario básico por lo menos represente la canasta básica ¿no es cierto? para vivir con dignidad eso es lo que el anhelo que he tenido toda mi vida yo quiero decirle a los ciudadanos de Loja en nosotros el pueblo nace también una esperanza y la esperanza está precisamente en las propuestas que nosotros le hemos señalado y que son parte del diario vivir de nuestra gente nuestro pueblo necesita una administración ética transparente eso es lo que nosotros le proponemos para este nuevo año que vean que todavía hay en quien confiar y que las mujeres con nuestra parte maternal que nos une y que nos hace responsable de una vida nos puede hacer responsable de la vida de todos por eso que este nuevo año sea un año de esperanza un año de recuperación de los valores de los lojanos un año que nos enseñe a nosotros a vivir con dignidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!